Mala noticia para algunos beneficiarios de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que estos pensionados no tendrán derecho al pago de aguinaldo de la pensión IMSS 2023. Bienvenido, bienvenida seas. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Bienvenidos. Yo soy tu informadora del bienestar. Quédate aquí con nosotros porque te vamos a estar llevando toda la información. Y bueno, resulta que con esta noticia, pues a varios pensionados se preparan para el cierre de año, ya que no tendrán derecho al pago de aguinaldo. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Por qué va a suceder esta situación? Te invito a que te quedes aquí con nosotros. Y pues así, amigos, ya se viene la recta final de este maravilloso año 2023, amigos. Ya se comienza a visualizar, pues ya este depósito del aguinaldo que llega año tras año de la pensión IMSS. Pero pues antes de que comiences con los planes para este pago anual, debes saber una cosa muy, muy importante. Ya que dentro de las reglas de este fondo de ahorros para el retiro existe una en especial que nos muestra cuáles son los pensionados que no tienen derecho a cobrar este bono anual, que se incluyen todas las prestaciones laborales. Quédate al último de esta nota informativa porque vamos a estar hablando cuándo es el siguiente depósito también de la pensión bienestar. Y bueno, pues déjame decirte que si bien el aguinaldo es un beneficio que se contempla para todos los trabajadores en activo en el tema de pensionados, pues ahí hay otra situación. Ahí se cambia todo. Las reglas podrían ser un tanto diferentes. Pues la pensión del IMSS tiene sus propias reglas, así es, amigos, de operación. Y en ella se contempla que no todos los beneficiarios tienen derecho a cobrar este depósito que se hace una vez al año. Aunque podría parecer difícil de creer, lo mejor es que estés bien preparada, bien preparado para cuando llegue esta época del año. Y bueno, pues pasando ya a la situación de quiénes sí, quiénes no. Bueno, pues déjame decirte, queridos amigos y amigas, que estos son los pensionados que no van a tener derecho al pago de aguinaldo. De acuerdo con los lineamientos de la pensión IMSS 2023, existen diferentes o diferencias notorias en el régimen bajo el cual hayas recibido tu pensión. Pues no se rigen de igual forma los pensionados bajo la ley 97 que los que no se encuentran en ella. Es decir, todos aquellos trabajadores que no hayan recibido la pensión bajo el esquema actual. Esto con el fin de garantizar que se extiende el tiempo que reciben este pago, aunque prive de algunos derechos a los jubilados. En este sentido, ¿de qué se trata? Algo similar pasa con el pago del aguinaldo, que de acuerdo con las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para las pensiones de sensatía en edad avanzada o vejez bajo el amparo de la ley de la pensión IMSS 2023 vigente, no reciben importe por este concepto. Estos serán los únicos pensionados que no tienen derecho a depósito y no hay una manera de revocar esta ley. Con esta noticia, en tu panorama, si te encuentras dentro de los pensionados con o derecho a pago de aguinaldo por retiro en edad avanzada, lo mejor será que busques alternativas para incrementar el pago que recibes por parte de la pensión IMSS, para que antes de terminar con este periodo tengas un mayor ingreso y puedas hacer frente a todos los gastos que se desprenden al final de este año. Y para todos nuestros amigos que sí cobran la pensión IMSS, recuerda que todavía faltan algunos meses para el pago del aguinaldo y obviamente que llegue a las cuentas de los beneficiarios de la pensión IMSS. Ya las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social desde principios de año comparten un calendario en donde se concentran todos los pagos que tendrás como pensionado y así mismo las fechas en que estos serán realizados. Así vas a tener tu depósito bancario, incluido también el bono anual. Aunque la fecha podría variar, amigos, espera que dentro del mes de noviembre comience ya la dispersión del pago de aguinaldo. Para aquellos pensionados que ya conservan este derecho para recibir este pago, no debe de haber ningún trámite extra ni tampoco se deberán declarar impuestos correspondientes por este pago que se habrá con respecto a la pensión IMSS 2023 en el penúltimo mes del año para aquellos beneficiarios que se jubilaron bajo la ley del 97 y del 73. Entonces, pues ahí está toda la información, amigos. Y bueno, por último, lo prometido es deuda. Para todos nuestros amigos que nos han preguntado sobre el siguiente pago de la pensión Bienestar, hay que tener en cuenta estos datos. Recordemos que de reciente manera se ha depositado el bimestre julio y agosto. Así es, amigos, ya se depositaron 4,800 pesos del bimestre julio y agosto, por lo cual durante agosto no va a haber periodo de pago. Sería en septiembre. El siguiente pago de las pensiones Bienestar será hasta el mes de septiembre. Esto es muy importante que lo tengamos muy, muy en cuenta, amigos, porque bimensualmente esta pensión del bienestar, que obviamente ya también es un derecho de una pensión no contributiva, se entrega cada dos bimestres. Y el bimestre, que no hay depósitos, amigos, pues lo que se hace es tener incorporaciones a la pensión del bienestar. Esto para los adultos mayores que recientemente han cumplido años. Hay que tener en cuenta que hay que llevar acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP y también solamente teléfonos de contacto, INE, para que nos puedan dar la pensión bienestar de adulto mayor a partir de los 65 años. Hay que acudir a la oficina del bienestar más cercana a nuestro domicilio. Y bueno, pues, amigos, esperando que te haya gustado esta información, por favor, pónmelo aquí en los comentarios. Asimismo, te invito a que por favor no regales tu poderoso laia, que eso nos ayuda bastante a seguir llevando un buen de informaciones que obviamente sabemos que te van a ser de mucha, mucha utilidad. Y que si platicas con tus amigas, tus amigos, tengas toda la información pertinente. Gracias, muchísimas bendiciones, estés donde estés, que tengas un excelente día y nos vemos en otra información más. Bendecido día, hasta la vista. Chau, chau.